El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó siete leyes que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, un marco legal integral inédito en la historia del país para prevenir, controlar y sancionar la corrupción en todos los niveles de gobierno. Peña Nieto dijo que para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones es necesaria una autocrítica y pidió perdón por el agravio e indignación que causó el tema de la Casa Blanca, una residencia que la primera dama, Angélica Rivera, compró en 2012 antes de que él asumiera la presidencia. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En un acto que reunió a ciudadanos, políticos y empresarios en Palacio Nacional, el presidente afirmó que el sistema anticorrupción es el inicio de una nueva etapa para la democracia y el Estado de Derecho en México y lo comparó con la creación, hace más de dos décadas, del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Peña Nieto expuso que el sistema representa un cambio de paradigma y dota de instrumentos a ciudadanos para vigilar a los gobiernos. El presidente resaltó la contribución de los grupos de la sociedad civil y académicos que impulsaron varios puntos de las nuevas regulaciones, como la norma que ahora obliga a que funcionarios presenten sus declaraciones fiscal, conflicto patrimonial y de intereses. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xampua.